Ay, ya mero llego, ya mero llego a la aldea. Ay, patitos, la verdad es que hoy vamos a hacer algo muy interesante para Tony y yo. Vamos a estar aquí en la aldea porque nos dijeron que vengamos. En nuestro nuevo trabajo ya ven que estuvimos de constructores. Nos dijeron que vengamos a verla cómo está para protegerla. Entonces voy a esperar aquí a Patoni en la aldea para que yo pueda ayudarle a hacer toda una barra para proteger a todos los aldeanos que están aquí. Ay, ¿dónde está Patoni? Me gusta esta aldea, está muy bonita. ¿Ustedes han ido a alguna aldea, patitos? Me dejan en los comentarios para que yo sepa. La verdad es que esta es mi primera aldea. No había ido a otra. Ay, Patoni, ¿dónde estás, Patoni? ¡Idice uno! ¡Idice! ¡Idice! ¡Papadoni! ¿Qué haces ahí arriba? ¡Te vas a caer! No, me caigo. Estoy aquí, míranme. Estoy en la orillita y no me caigo. Ay, ¿por qué eres tan travieso? No entiendo. La verdad es que un día te vas a lastimar. ¡Traigo alas! ¡No me las timo! ¡Mira! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay! ¡Oh! Oye, yo quiero usarte. ¿Sabes cuál me las prestas, no? ¿Quieres usarla? ¿Quieres usarla? ¡Vente, vente, vente, vente! Ay, pero yo sí soy muy amigable. Si te rompen las patrullas, es tu culpa. No es mi culpa, es la verdad. Oye, nos van a regañar en nuestro trabajo porque estamos jugando. No pasa nada. Esto es cuestión de seguridad. Hay que ver que la seguridad en la aldea sea buena. Ahí está. Póntelas. ¿Y acá? Ok. Póntelas. 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 Te espero abajo. Voy a bajar con cuidadito. ¡Au! ¡Ya las tengo puertas! ¡Se me ven muy cacheras! ¡Dale, patita! ¡Inténtalo! Vamos a ver si eres una super pata que puede volar. ¡Aaah! ¡Uy! Este... ¡Señoros aldeanos! Todo esto está seguro. Está seguro, la verdad. No crean que se lastimó. No. ¡Me caí, me caí! Caíste como... como Popó cuando va a caer en el vacín. ¡Pum! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mi cabeza! Vas a quedar más cabezona, eh. La verdad. ¡Ay! ¡Ya tengo otra cabeza! ¡Pero de un chico! ¡Un chipotote! ¡Tienes cabeza de hipopótamo! ¡Un chipotote que me sale! ¡Ah! Por cierto, patita. Deja las risas a un lado porque... ¿Sabes qué fue lo que me dijeron los aldeanos ahorita cuando llegué? Que necesitan ayuda. Que una oleada de Mommy Long Legs viene en camino. Y que quiere destruir esta aldea para construir su super fábrica de juguetes. Entonces, los ancianos dijeron. ¡Por favor, Patoni! ¡Ayúdanos! No creo que construyas la barra a tiempo. Pero haz una casita y defiéndenos de esa Mommy Long Legs lo antes posible. Y pues aquí estoy. Entendí la mitad porque tú hablas muy rápido, como siempre. Pero creo que debemos de construir algo, ¿no? ¡Me voy a escribir! ¡Ya te entendí! ¡Ya te entendí! Pues iba a hablar como Dory. Ajá. ¿A dónde? ¡Aquí a la ley tenemos que proteger a los aldeanos! ¡Ah, es verdad! ¡Ahí tenemos que hacer algo! ¡Sí, sí, sí! Es verdad, es verdad. Toma. Y me dieron esto para que construya la casa. ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Oh! ¡Vamos a construir! ¿Me devuelven mis alitas, por favor? Sí, te las voy a devolver porque luego me caigo y no hay buena idea. Que luego, luego, así se me han perdido muchas. Entonces, no quiero que se me pierdan. A ver, este, yo creo que Mominlogles va a venir desde donde se oculta el sol. Entonces, creo que va a venir por acá, patita. Así que, vamos a empezar a construir aquí nuestra base para defendernos de Mominlogles. Así que, yo voy a empezar aquí. Yo empiezo con la estructura y tú vas rellenando. ¿Ok? Vamos a rellenar. Vamos a ponerle acá un... Vamos a defender a los aldeanos porque son bien inofensivos. Tienen una narizota. ¡Ah! ¿Y sabes qué me dijeron? Me dijeron que no pueden usar sus armitas porque están bien narizones. Entonces, no pueden ver bien para disparar. ¡Ay! Entonces, no apuntan bien. ¿Apuntan con la narizota? Así es. ¿Y tú apuntas con la panzota? ¡Como tú! ¡Cara de panza! ¡Cara de panza! Yo no tengo cara de panza. Yo tengo cara de tamal. Digo, no, de pato. Sí, tienes cara de tamal, lo confirmo. No es cierto. Yo no tengo cara de tamal. Oye, ¿qué cara lo va a hacer la puerta para que yo no lo ponga? Aquí, aquí, aquí. Ya la puse, ya la puse aquí. Patita, yo creo que deberíamos de hacer esto más rápido, ¿no? Porque los patos se van a aburrir aquí viendo nada más cómo construimos. Así es. Así no está chévere. Vamos a... Vamos entonces a hacer una pausa para ellos. Y nosotros vamos a terminar nuestra superaldea. Bueno, nuestra base más bien de izquierda. Así es. Para que podamos defender a los aldeanos de Momilones. Así es. Ahí ya regresamos, patitos. Una hora después. Ay, ya terminé de hacer pipa. Ay, patitos. La verdad es que no me ha aguantado. Y le dije a Patoni, termina todo porque ya me estoy haciendo de la pipa. Entonces ya le encargué que termine. Gracias, alguien, por prestarme su baño. Una disculpita por el servicio. ¡Listo! Ya terminé. ¿Qué? Ahora sí. Ay, mira, te quedó muy bien la puerta. Ay, gracias, gracias. Ya hice todo esto en lo que tú te fuiste a echar tu cake. Mira, yo ya terminé todo. Oye, yo no fui a hacer pipí, no a hacer popó. Pues tardaste como tres horas. Ay, es que no había papel. Guácala, te limpiaste con tu calcetín. Ay, pues no había otra. Tuve que aplicar la del calcetín. Guácala. Patitos, ¿ustedes alguna vez han aplicado la del calcetín? Que lo dejen en los comentarios. Se comenten acá abajo si no han tenido papel. Y tienen que limpiarse con el calcetín o con alguna otra parte de tu ropa. Oye, Patita. Pero mira, aquí ya dejé todo listo. La parte de abajo lo dejé así con esto para que podamos ver cuando llegue Momi Lolex. Aquí vamos a cerrarle porque no sabemos cuándo va a llegar. Y por la parte de arriba puedes venir acá. Y aquí podemos... ¡Ah! Me caí. ¡Perdón! Ahí voy para allá otra vez. Que yo lo ponga en el hilo. Es que aquí corres mucho y te vas. Mira qué genial quedó aquí, Patita. ¿Dónde, dónde estás? Estoy arriba en la parte... ¡Ah! Ok, ok. Eso me gustó. Sí, esto está hecho y pensado. Porque si Momi Lolex es muy alta y destruyen toda nuestra base de abajo... Al menos... ¡Ah! Por aquí podemos subirnos y atacarlos hasta hacerlos chicharrón. Mira, hasta un segundito por aquí en metro. No me gustó esos segunditos por aquí en metro. Es que estás bien, ven, Zapatita. Ven, ni siquiera sabes subir. Es por acá. Y ya está. Pues ahora solo queda esperar a que llegue Momi Lolex. ¡Ay! Por cierto. Acá abajo, ven acá. Antes de que lleguen hay que equiparnos. Hay que ponernos todas las cositas que necesitamos. Y esto lo vas a encontrar justamente aquí, Patita. Aquí abajo. Aquí es donde te dije que pongas las detrás. ¿Ok? Así es. Sí, sí, sí. Tú agarras todo lo de acá. Y pues obviamente yo voy a estar también agarrando mi parte de Armuquis. Y voy a agarrar municiones. Agarra la mitad de las municiones de cada una, ¿eh? No vais a agarrar todo. Porque si no, nos vamos a quedar sin municiones. No, no, porque no sabemos cuál es de cuál. Entonces tenemos que agarrar de todo un poco. Ahí está. Estoy agarrando de todo un poco. Ok, ok. Me voy a poner entonces la armadura. No sabía que este se apuntaba. ¡Chevere! ¡Wow! Sí, sí, sí. Se apunta, se apunta. Vente, Patita. Entonces tú haz guardia aquí arriba para ver si llegan. A ver si llega Momi Lolex. Porque ya tengo miedo. Ay, 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 ay. Vamos a esperar, Patitos. Vamos a esperar, miren. Pero pongan en los comentarios, Patitos. Que me ven muy fachera mi ropita. La verdad es que me encanta. Parezco un ropocot. Me veo bien fachera. La verdad es que espero que vengan pronto Momi Lolex para hacer un episodio. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me das? Es que pensé que eras Momi Lolex y me asusté. ¡Ah! Tan fea estoy. ¡Ah! Un poquito. ¡Ah! Ya llegaron, Patita. Te dije que hicieras guardia. ¡Ay! ¡No me había dado cuenta! ¡Ya la vi! ¡Mira! ¡Ya están aquí abajo! ¡Ya están haciendo ro... ¡Ah! ¡No! ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, Patita! ¡Ya llegaron! ¡Uy! ¡Se están haciendo chicharrón! ¡Wow, wow! ¡Au! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, que lanzan cosas muy poderosas! ¡Mira! ¡Eres son muy fuertes! ¡Sí, sí, sí! ¡Son demasiado fuertes! ¡Pero! ¡Demasiado poderosas! ¡Oh, vaya! Creo que no van a terminar destruyendo nuestra base. ¡Pero ten cuidado, Patita! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Ay! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ya subí! ¡Ya subí, Patita! ¡Ok! ¡Ok, Patita! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Hay que dispararles! ¡Uh! Momi Lolex no podrá con... ¡Pero súbete la cosa morada! ¡Ay, pero es que acabe! ¡No, no! ¡Cuidado, Patita! ¡Yo te defiendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Tome, tome, tome, tome! ¡Corre, corre! ¡Eso está disparando, Patani! ¡Dale duro, dale duro! ¡Ten cuidado! ¡Toma! ¡Pum, pum, pum! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué dan! ¡Uh! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo lo que tienen! ¿Cero que son todas? ¿Será? ¿Acabamos con todas? No lo creo. Para mí que todavía... ¡Ay, tengo hambre! Sí, sí, agárrala. Hay manzanas doradas, ¿eh? También. Podemos agarrar manzanas doradas. ¡Ay, dejaron dinero y galletas! ¡Uy! ¡Dinero, sí! Creo que es nuestro pago por... Pero entra, entra, entra. No vaya a ser que venga otra oleada y nos haga chicharrón y nos agarre con los pantalones haciendo popó. ¡Ay, no seas cochino! ¡Yo ya hice! ¡Eh, sí vinieron, sí vinieron! ¡No, yo ya no tengo arma! ¡Pum! ¡No! ¡Ten cuidado, patita! ¡Tengan, tengan! ¡Toma! ¡Toma! ¡Le voy a dar desde abajo! ¡Ah, eso estoy dando! ¡Pum! ¡Ah, ah! ¡Pum! ¿Se me hace que son más? ¡Cuidado! ¡Son más! ¡Ah, ah, ah! ¡Toma! ¡Mira! ¡Hay un monstruo aquí! ¡Ah! ¡Convertido! ¡Qué miedo! ¡Patita, ayúdame! ¡Estoy abajo! ¡Ay! ¡Toma, tomen, tomen! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Ahí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Estoy agarrando armas! ¡No! ¡Yo ya no tengo armas, Patoni! ¡Uy! ¡No! ¡Ve, pero ayúdame! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Sí! Creo que ya estuvo, patita! ¡Hemos acabado con todas! ¡Con todas las Mommy Long Legs! ¡Ay! ¡Y yo me quedé sin armas un momento! ¡Ah! ¡Mira cómo dejaron nuestra base, Patoni! ¡Pero sí aguantó, eh! ¡Uy! ¡Ahora ya no es una base! ¡Es una base! ¡Es una base! ¡Estoy chaca como tu cara! ¡Cuidado, Patita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya destruiste una casa de un aldeano! ¡Mira ya! ¡Una disculpita! ¡Ay! ¡Portones y no! ¡Ah! ¡Que me vuelvo loco! ¡Ah! ¡Qué te pasa! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡No me dispares! ¡Estoy destruyendo todo! ¡No me dispares o te disparo, Patita! ¿Cómo puedo saber que tú no eres una Mommy Long Legs? ¿Por qué no tengo las patas largas? ¡Ah! 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 ¡Ajú! Gracias.